Todo parece enloquecer Drogaron a la realidad Tanta miseria por aquí Tanto glamour por allá Pobre y espiritual Deambula la verdad Ciegos creciendo bien Nada es como lo muestran Naturalmente aprenderán A convivir con la maldad Anestesiando la razón Saturados de pensar Harto de soportar Toda esa confusión El humano deformó Sus sentidos Resistiendo Solo con ideas Solo con ideas Resistiendo Solo con ideas 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 Resistiendo Resistiendo Solo con ideas Resistiendo Solo con ideas Toda esa 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 Toda la